Santa María Santa María Santa María Santa María Con el campeón y el dián que quedó en un año paura. Con un solo teleón, vengo en la colombia, solo la José, la Tierra, Santa María, María, dimenticando el mundo, María, María, con un solo teleón, vengo en la colombia, quina festa no è finita, e l'amore ancora la vita, puoi sentirla sotto le tue dita, Santa María, una stella grande nel cielo, resta per un attimo vero, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!